Dentro de todo lo sucedido en esta tragedia, también se han presentado historias de milagro. Y como ustedes recuerdan, a una familia completa como fue rescatada de su casa. Las imágenes de la bebé de esta familia, cuando socorristas la encontraron y la sacaron, pues esa familia todavía da gracias a Dios de lo que llaman ahora un verdadero milagro. El libro de vida es catalogada la familia López. Los siete integrantes sobrevivieron a la catastrófica e imponente furia del Volcán de Fuego. La madre de los pequeños narra los momentos de angustia que vivieron por más de cuatro horas. Cuando mi esposo me dijo, mira, me dijo, ven el volcán, cómo está tirando de humo, hay mucho humo. Así le dije, pero estoy atrasada, le dije, vení un momento, me dijo. Vine yo, salí hacia afuera y vi, y sí estaba tirando mucha lava el juego, estaba sacando mucho humo. Cuando al ratito, al momentito, entró mi esposo y me dijo, ay mi amor, me dijo, hoy nos vamos a morir aquí. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque viene mucho humo para abajo, me dijo, asomate a la ventana. Me dijo, teníamos una ventana hacia el fondo. Subí las gradas yo y vi, venía todo eso, venía para abajo. Vine yo y le dije, hoy nos morimos aquí, le dije, mis hijos, le dije yo. Y bajé corriendo de esas gradas, no sentí ni cómo bajé de ahí. Y le dije, y mi niña, mis hijos, ¿dónde están? Ahí están, me dijo ella. Entonces empezó todo, empezó a oscurecerse, la luz se fue. Ahí sí que no estaba más oscuro que la noche. Yo en ese momento, pues yo lo único que quería era que mis hijos se salvaran, que mis hijos salieran de todo eso que había ahí. Y mi niña, ella ya no respiraba, ya no podía jalar aire. Ella pataleaba, ella movía sus manos, que ya no estaba respirando ya. En ese momento yo pensé en mi ropero y jalé a mis hijos, le dije, vengase mis hijos. Corrí hacia mi ropero, metí a mis hijos ahí entre el ropero, jalé a la pequeña, a la más grande, y los metí ahí, metí a mi niña. Así fue como pura salvar a mis hijos. En el caso de Haroldo, padre de los cinco pequeños, asegura que solo la mano de Dios pudo salvarlos y dejarlos para poder contar lo que sucedió ese domingo, que cambió la vida de todos por completo. Era mucho el vapor, era mucho el calor, se estaba escureciendo. Como a las siete menos cuarto, si no estoy mal, llegaron unos viéndose y habían sobrevivientes. Y dimos casi brincos de alegría al saber que nos iban a rescatar. Nunca perdí la esperanza, porque yo siempre apoyé a mi familia y les decía que tuviérannos paciencia, porque la paciencia es la que nunca se debe perder en una situación así como la que vivimos. Lo que a nosotros nos salvó, primeramente la mano de Dios y luego que la casa tenía un cielo falso, además del techado. Eso sostuvo el calor, que no dejó que bajara de un solo. No dejó, eso nos detuvo, porque el calor, como dicen los expertos, llegó como a 700 grados. No se imagina que uno tenía que jalarse la playera o algo para ventilarse, porque no se aguantaba. La familia López se suma a los miles de damnificados por esta catástrofe. Si usted desea ayudarlos, puede comunicarse con ellos al teléfono 5446-3859.